Buenas noches, bienvenidos amigos y amigas a este Al Día en Economía. Ya saben que procuramos llevarles hasta su hogar las principales noticias económicas y sobre todo preparamos estas noticias para que sean explicadas por nuestro invitado, por Joaquín Mastache, de la forma más amena, más didáctica, más clara posible. Eso ya es desde luego un paso y un avance importante en estos tiempos que corren cuando tanto nos afectan algunos conceptos. Vamos a dar la bienvenida a Joaquín Mastache un día más a este programa, al Día en Economía. ¿Qué tal Joaquín? ¿Cómo estás? Muy bien Mastache, muchas gracias. Bueno, como decíamos en el programa de presentación hace tan solo unos días, queramos o no, esto de la economía nos afecta a todos de forma directa, cada vez más. Sin duda alguna, sin duda alguna nos afecta a todos. Quiero recordarles a nuestros espectadores que hay un correo electrónico al que pueden enviar sus opiniones. Ya han llegado las primeras opiniones, sugerencias, críticas, por supuesto, y sobre todo preguntas. Es lo que más nos interesa. Que ustedes nos pregunten, nos sugieran temas, que nos digan aquello que les inquieta y que nosotros podemos responderles, no yo, pero sí con la ayuda de Joaquín Mastache. Le recuerdo ese email que ustedes han visto, al día en economía arroba teleasturias.com, ahí pueden dirigir sus sugerencias, sus ideas, sus preguntas sobre todo. Y hay alguna ya, Joaquín. Por ejemplo, una autónoma nos dice que está muy indignada en cómo está actuando la banca. Supongo que se refiere al que no conceda créditos, parece ser. Y entonces ella pregunta, pues, ¿por qué ayudarles? ¿Cuándo van a volver a dar un crédito? Vamos a ir respondiendo a ese email de esta autónoma. Bueno, para intentar responder con toda claridad a esta preocupación que está muy extendida en toda la ciudadanía, yo quisiera primero aclarar que todo esto tiene unas causas. Lo que no podemos es solamente fijarnos en las consecuencias. Es cierto que existe una dificultad económica tremenda, pero debemos de analizar de dónde vienen las causas. Las causas yo estoy totalmente convencido que vienen más que de la burbuja inmobiliaria, de lo que hizo estallar la burbuja inmobiliaria. ¿Qué sucedió? Que a principios de siglo se dio dinero muy barato, y el dinero es una mercancía como otra cualquiera, y la ciudadanía la compra, evidentemente, cuando está barato. Entonces se estuvo dando dinero al 1%, al 1,5%, hubo un recalentamiento de la economía, se invirtió en exceso, pero con dinero prestado, no con dinero generado por la economía real, y eso creó un problema. Pero su problema era conocido, es decir, el Banco de España y todos los bancos de todos los países conocían los niveles de endeudamientos, tanto de la ciudadanía, como de las empresas, como de los estados. Eso era un dato conocido. Y se miró para otro lado. Entonces, de alguna manera, quisieron dar una solución, que yo siempre dije que fue peor el remedio que la enfermedad. ¿Qué solución quisieron dar? Bueno, pues para poner dificultades a los nuevos endeudamientos, vamos a elevar los tipos de interés. En vez de cobrar el dinero al 1%, vamos a cobrarlo al 6%, como pasó en Estados Unidos, y al 7%, como llegó a pasar en Europa. Eso tuvo unas repercusiones tremendas. Esas medidas macroeconómicas que no las toman los bancos, porque aquí el malo de la película es el banco. Y el banco, yo voy a intentar hacer ver a todos los que nos lo escuchen, de que es tan víctima como la propia ciudadanía y como las propias empresas. Víctima de unas medidas macroeconómicas que quienes las toman, no olvidemos, son los políticos y no son los banqueros. El señor Trichet, en Europa, a través del Banco Central Europeo, tomó medidas que fue elevar el coste del dinero un 300%, de la misma manera que en Estados Unidos, pues el señor Bernanke elevó el coste del dinero a un 525%, porque del 1% lo puso al 525%. Y estos son los que crearon estos desajustes. ¿Pero por qué se crearon estos desajustes? Pues muy fácil, porque al quitar dinero de la circulación, dado que aquellos que teníamos una hipoteca teníamos que aplicar más dinero para el pago de la misma, entonces todo ese dinero dejamos de gastarlo en otros consumos, en otros bienes y servicios, con lo cual, sin duda alguna, tuvimos un problema de dificultad para muchas empresas, porque no se les demandaba bienes y servicios y que al banco tampoco se mandaba dinero para ahorrar, porque el banco es un negocio que compra y vende dinero, igual que otro negocio que fabrica y vende coches, o que compra mercancía y la vende con un diferencial que es su beneficio esperado. Su beneficio esperado, absorbiendo además los gastos de estructura y los gastos de puesta en funcionamiento de ese mecanismo. Por lo tanto, lo que tenemos que tener perfectamente claro es que medidas macroeconómicas, tanto malos políticos, que para mí son los que han fallado, son los que nos llevaron a esta situación, más que la propia banca. Yo quisiera esto dejar, sin duda alguna, sin duda alguna. Yo el otro día comentaba en una reunión que entiendo que estamos en el siglo de las sombras. ¿Por qué entiendo que estamos en el siglo de las sombras? Porque estamos, y con esto no quiero decir que yo me salve de ese siglo, sino yo estoy inmerso de lleno en ese siglo por la edad que tengo y por la falta de talento que también tengo. Estamos en el siglo de las sombras porque estamos tan lejos en el talento como en el tiempo del siglo de las luces. En unas situaciones extraordinariamente difíciles como las que estamos viviendo, teníamos que tener personas que tuviesen la capacidad para aportar extraordinarias medidas para superar esta situación. Y sin embargo, han tomado medidas en el sentido contrario. Esto decirlo a toro pasado es muy fácil. Pero algunos ya anunciábamos que esto no iba bien por este camino. Bueno, preguntaba directamente esta señora. ¿Por qué ayudar a los bancos? Ella, ya digo, debe estar bastante indignada con el hecho de que no se concedan crédito. Y entonces dice, ¿y por qué a ellos se les ayuda? Sin duda alguna se les ayuda porque no se ayudó precisamente a quienes tenían que haberse ayudado, que eran a los ciudadanos. Y esto es muy fácil de explicar. Si un ciudadano tiene dificultades económicas para pagar una vivienda, lo que no tiene ningún sentido es esperar a que esa vivienda sea devuelta al banco porque va a llegar con un valor inferior al del mercado. Y ese cúmulo de viviendas van a abaratar todas las viviendas, con lo cual hemos hecho un error. Hemos entrado en una espiral totalmente negativa. ¿Qué se tenía que haber hecho? Pues se tenía que haber hecho es, por parte de los bancos, también les faltó, de alguna manera, la capacidad suficiente para ir al banco, al gobierno y negociar con ellos. Oiga, tenemos este problema, están empezando a devolvernos letras, no puede la ciudadanía pagar porque han subido mucho los intereses y entonces vamos a intentar dar una moratoria. Pero claro, el banco no puede dar una moratoria porque sí, porque si la da está perjudicando el derecho que tiene contra ese ciudadano que pidió la hipoteca. Entonces tenía que haber sido el propio Estado el que tenía que haber instrumentalizado jurídicamente lo que ahora quiere instrumentalizar. Pero eso tenía que haberlo hecho hace ya cinco años. Es decir, en el año 2004 al 2007 hubo un endeudamiento tremendo, empezaron a subir los tipos de interés de una manera progresiva, de una manera exponencial y eso fue lo que hizo reventar la crisis inmobiliaria, reventar la burbuja e impedir y poner muy difícil el pago. Por lo tanto, los bancos no son los auténticos culpables, son tan víctimas como las propias personas que vieron dificultades para poder pagar. ¿Y ese dinero que se inyectó en los bancos no se debía haber inyectado en ese momento a los ciudadanos? Sin duda alguna. Lo que tenían es que haberle dicho a los bancos, hay que miren ustedes, pacten con los ciudadanos, aquí tienen estos instrumentos jurídicos. Que bueno, que ya existe algo, porque existe un concepto que se llama la famosa rebus sic statibus, que es una circunstancia sobrevenida, que se está haciendo algo en esa dirección. Que cuando hay circunstancias que cambian la situación económica de un país, debiera del país reaccionar de una manera inmediata para no poner en peligro a la banca, que la puso, por no poner estas medidas, la puso en los propios gobiernos, el gobierno anterior. ¿Qué quiero decir con esto? Muy fácil, miren ustedes. Cuando, con las leyes actuales, que hay que cambiarlas, con las leyes actuales la banca tiene que provisionar cuando alguien no paga. Entonces, ¿qué quiere decir que tiene que provisionar? Quiere decir que de la capacidad de préstamo que tiene, tiene que coger una parte y decir esto para la hipoteca de aquel señor que no puede pagar. Entonces, está limitando recursos. La propia ley le exige limitar recursos. Lo que tendrían que haber dicho es, no, no pongan ustedes este dinero. Bastante desgracia tienen que no recuperen el dinero porque los privados y las empresas, y nosotros mismos el Estado, que esta es otra cosa que no se está hablando de ella, no podemos devolver lo que debemos y entonces vamos a pagarle solo los intereses. Con lo cual, la ciudadanía seguiría con la vivienda en su propiedad, seguirían pagando las luces, seguirían pagando todos los gastos de comunidad, seguirían llevando una vida absolutamente normal y paralizarían el crédito durante un año, dos años, tres años, cuatro años, hasta que esas personas pudiesen incorporarse a la devolución del principal. Con esto no bajaría el valor de la vivienda, con esto no crearíamos el crack que hemos creado por tomar medidas políticas tarde y en algunos casos por no haberlas tomado. Los más extremos dicen, pues, haber dejado caer el banco y ya está. Bueno, yo creo que eso es una... no, porque es absurdo. O sea, si no debemos dejar caer a la persona, tampoco debemos dejar caer al banco por no saber tomar las medidas económicas adecuadas. Yo pienso que no hay que dejar caer a nadie, faltaría más. No olvidemos que el Estado se está nutriendo por la vía de los impuestos y todos los ciudadanos y las empresas tenemos que contribuir al sostenimiento del Estado. Por lo tanto, es muy duro, es muy poco ético, es muy poco serio que el Estado se desprenda de una empresa o se desprenda de un partícula cuando tiene dificultades. Cuando precisamente, cuando no las tiene, está asistiendo a todos sus pagos de impuestos y está, de alguna manera, engrosando y engordando las arcas del país. Por lo tanto, yo vuelvo a insistir, no debemos desenfocar el problema. El problema debemos de enfocarlo en quien tiene la responsabilidad y quien tiene la necesidad y la obligación contraída con la ciudadanía de resolver los problemas. Nos dice esta persona, plantea un asunto que sin duda está asfixiando a muchos autónomos y pequeños y medianos comerciantes, si es el que, o empresarios, el que no den crédito. Dice, pregunta esta señora, ¿cuándo volverán a dar crédito los bancos? Bueno, pues cuando tengan dinero. Es una pregunta que es aparentemente fácil de responder. Pero, ¿por qué no tienen dinero los bancos? Pues, entre otras cosas, por lo que hemos dicho, porque los particulares no se lo pueden devolver, porque tienen dificultades, porque las empresas no se lo pueden devolver, porque también tienen dificultades. Y, ¿por qué el Estado, sepamos de una vez y por todas, que el Estado debe a la banca privada, dejando a un lado las cajas de ahorros, que ya vemos cómo estaban y cómo afortunadamente se van a ir poniendo, les deben más de 270.000 millones de euros. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando el banco recibe dinero del Banco Central Europeo, al 1, al 2 o al 3%, viene el Estado y dice, oye, déjame dinero, que tengo que pagar las nóminas, que tengo que pagar los gastos corrientes. Entonces, claro, el problema es que, como no adelgace el Estado, como el Estado no empiece a disminuir el gasto público y como no empiece a fluir, de alguna manera, el dinero en los particulares, porque les bajen los impuestos, esto va a tener muy mala solución. Bueno, están viendo ahí la dirección a la que pueden ustedes dirigirse para preguntas como la que ha planteado esta autónoma, Lorena, en esa dirección de correo, aldiaen economía, arroba, teleasturias.com. Ahí pueden ustedes plantear las consultas, preguntas, dudas, quejas, lo que quieran, a Joaquín Mastache, que él se las va a responder cada semana, cada martes y cada domingo, ya saben, en la redifusión de este programa. Vamos a enlazar esta última pregunta que hacía esta señora con el tema que trataremos a continuación en la opinión de la calle. Nos pregunta cómo se puede arreglar el tema de los desahucios que tanto estamos viendo. Un tema, sin duda, grave, el de los desahucios y sobre el que están trabajando tanto el Partido Socialista como el Gobierno, que saben, están intentando llegar a acuerdos en este mismo día precisamente para solventar este asunto que ha costado la vida ya de varias personas que han decidido tristemente suicidarse antes de entregar su vivienda. Decía Joaquín, ¿cómo se puede arreglar ese tema de los desahucios? Bueno, los desahucios hay que arreglarlos porque, como dije anteriormente, todas estas personas en los momentos en los que podían pagar las hipotecas evidentemente estaban asistiendo como todos los ciudadanos a pagar sus impuestos y de alguna manera hay que intentar recuperar lo que se llama la dación en pago general para toda la ciudadanía. Para estos y para todos, pero ojo, no olvidemos una cosa, en el momento que incorporemos la dación de pago al sistema hipotecario español va a subir el coste del dinero porque, de alguna manera, existe más dificultad o tiene menos garantías la banca de las que tiene ahora. Por lo tanto, la dación de pago yo creo que es un instrumento adecuado. Y luego, por otro lado, pues también hay que instrumentalizar lo que están pensando hacer ahora y que lo van a hacer seguro correctísimamente porque los grandes partidos están de acuerdo en aquellas personas que tienen dificultad y la forma de demostrarlo es a través de su declaración de la renta, de su situación personal. Si no tienen dinero, ¿cómo van a pagar? Pues habrá que darles una moratoria. Pero una moratoria durante el tiempo que precisen. Así de claro. Porque lo que no podemos es utilizar solamente la ciudadanía para que paguen impuestos y cuando tienen dificultades deshacernos de ella. No es posible. Esto no se puede hacer así. Pues precisamente a la calle hemos querido salir hoy para preguntar sobre este asunto o para recibir también las preguntas que hacían los obetenses o los asturianos en este día sobre este asunto de la dación en pago. Hemos querido preguntar a varias personas de diferentes ámbitos sociales. En primer lugar, incluso una joven que como van a ver hablaba con dificultad castellano pero se la entendía muy bien. Es escocesa y nos contaba por un lado cómo se vive este asunto de la crisis y de los desahucios en Escocia y nos aportaba también su opinión. La escuchamos. Soy de Escocia estoy aquí viviendo y la verdad que me preocupa muchísimo la situación no simplemente de España pero de mi país también. Veo que estamos metidos sin culpa sin dirección y lo que me gustaría en vez de quejar es tener alguna solución que no tengo desafortunadamente. ¿Y qué preguntarías? Por ejemplo, sobre los desahucios ¿qué preguntas se te ocurre que podría responder? Pues eso, por ejemplo, lo veo muy simple. Eso cuando la gente tiene que devolver la llave pues se cancela la deuda. Eso yo no no sé por qué eso eso me pregunta ¿por qué sigue en deuda la gente cuando ya no tiene la casa? Es que no tiene sentido. ¿En tu país cómo es? En mi país cuando se entrega la llave se cancela la deuda. ¿Ok? Sí. Bueno, pues esta persona de nacionalidad escocesa ya nos dice que en su país se utiliza el sistema de dación en pago cuando una persona no puede atender los pagos de su vivienda. Démonos cuenta que muchísimas de las personas que están pagando una hipoteca pues a lo mejor llevan pagando ya 2, 3, 4, 5, 10 años y esa entrega en pago incluso hasta le puede ser beneficiosa para el banco porque el valor de la vivienda al no entrar de una manera masiva como están entrando ahora en los balances de los bancos pues incluso tienen un valor superior al valor de la propia deuda por lo tanto incluso pueden hasta devolverle parte del dinero para que reinicie una nueva forma de vida pues a través del alquiler o a través de otras fórmulas. Por supuesto que la dación en pago es un método fantástico sucede en Estados Unidos en muchísimos países pero no olvidemos que se va a representar un incremento del coste financiero de la vivienda. Esto está claro. O sea es una buena fórmula pero tiene sus efectos secundarios o daños colaterales. Se la hago más cara pero de alguna manera es bueno que la ciudadanía sepa que tiene esta seguridad de que no tiene esta preocupación porque claro si no que va a suceder que mucha gente no va a invertir. personas que de alguna manera pueden tener presentes lo que ha sucedido en este país con el enorme paro que tenemos no va a ser que dentro de tres años estemos mejorando pero dentro de siete esté a la mitad del pago de mi vivienda tenga un problema como el que sucedió hace diez años en España y tenga que devolver la vivienda y no pueda pagar entonces no se va se va a romper por completo el mercado inmobiliario. ¿Cómo sabemos para este tema de la adopción en pago cómo distinguimos al que realmente no puede pagar o al que no quiere pagar? Porque la línea puede ser muy fina. Bueno, yo creo que evidentemente estamos todavía lejos de que España sea una ciudadanía tan transparente y tan clara como la Suiza pero vamos acercándonos. Yo estoy absolutamente convencido de que el 99% de las personas que no pagan una hipoteca es porque no pueden. Es decir, uno puede dejar de pagar algunas cosas por su forma equivocada de actuar pero yo estoy convencido de que cuando una persona no paga una hipoteca es porque no puede. Esto los propios declaraciones de la renta lo pueden decir. Hoy día la Hacienda Pública tiene muchísimos datos de todos nosotros. Sabe si estamos trabajando o si no estamos trabajando o si estamos teniendo ingresos o si no lo estamos teniendo. Yo creo que hay que desterrar de alguna manera esa picaresca intelectual de que entendemos que muchas personas se pueden aprovechar de una situación y no pagan y entregan la vivienda. Bueno, pero ya lo dije antes si entregan la vivienda y llevaron 10 años pagando nadie la va a entregar gratis. Podrían incluso hasta recuperar parte del valor de la misma si esto funciona como debe de funcionar. Yo creo que nadie deja de pagar salvo un porcentaje muy corto cuando puede pagar. Es curioso que este sistema esté funcionando en otros países pero hasta aquí hasta ahora aquí en nuestro país no se hubiera puesto en marcha si funciona porque no se hizo antes. Bueno, pues quizás aquí vamos a ver muchas cosas por detrás de otros países o sea, no nos olvidemos que en España en algunas cosas en los últimos 30 años hemos ido por detrás menos en la generación de gasto público que somos los campeones de Europa en gasto público digan lo que digan otros detractores de los sistemas digamos liberales de economía que deben de funcionar. Bueno, vamos a escuchar la opinión ahora o la pregunta incluso de un joven obetense él le pregunta a Joaquín Mastache cómo va a afectar al resto a los que tenemos hipoteca y hasta ahora podemos pagarla que se paralicen esos desahucios ¿nos afectará también de alguna manera? Esta es la pregunta en la calle. Hombre, yo creo que nos afectará pero de una manera Un segundo, Jín espera, que la vemos primero Sí, correcto. Vale, me gustaría saber que cómo nos va a afectar al resto de ciudadanos que pagamos hipoteca y que ahora se paralicen los desahucios Sin duda alguna nos va a afectar y bien y además positivamente y en dos veces además por un lado a nadie le agrada ver que una familia tiene que salir de su vivienda porque no puede pagar eso en la parte digamos afectiva en la parte humana nos va a afectar positivamente y luego en otra parte también muy importante que es que precisamente por no tener que salir de su casa no van a ir viviendas al parque del inmovilizado de los bancos con lo cual las que nosotros tenemos no van a bajar tanto de precio y si mañana tenemos que venderla pues no vamos a encontrarnos con un parque tremendo como el que nos encontramos hoy de casi un millón de viviendas que están en el aire por lo tanto yo estoy convencido de que la ciudadanía el que pueda seguir pagando su hipoteca le va a afectar positivamente dos veces en el aspecto humano y en el aspecto económico egoísta de que su vivienda no va a perder valor o va a perder menos valor no va a significar que suba la hipoteca que cada uno pagamos cuando se revise no, no, no yo entiendo que no yo entiendo que para nada no tiene por qué subir porque el banco lo que podrá instrumentalizarse también un sistema para que el propio gobierno el propio estado de sus dineros pueda ir pagando los intereses a la banca que es su beneficio y siga cargándosele en la cuenta de este señor y cuando pueda se incorporará al pago un millón de viviendas sin vender existe entre las que están cerradas entre las que están en una situación de dificultad y entre las que ya fue absorbiendo ya el banco creo que andamos del orden de 350.000 desahucios que están por ahí funcionando de cuestiones de cantidades brutales no olvidemos que al español siempre le gustó tener su vivienda bueno es una fórmula como tengo aquí la de ahorro que a mí me parece muy bien o sea yo me parece perfecto que una persona utilice el remanente de su renta para invertir en una vivienda en vez de para alquilarla en otros países se utiliza el alquiler en vez bueno tan respetable cada uno tiene todo de hecho del mundo de canalizar sus ahorros hacia donde cree conveniente por cierto se me ocurre ya que hablamos de este tema el banco malo es una solución también para todo esto o no bueno es una solución intermedia es una solución que está teniendo dificultades porque están teniendo dificultades de que los bancos que llaman buenos porque no han tenido estos grandes problemas como pueden ser los grandes grupos bancarios privados no están acudiendo o no van a acudir con cierta reticencia a aportar capital bueno porque no van a querer aportar capital porque si estamos llamando ya a un banco malo pues de alguna manera quien va a hacer una mala inversión yo pienso que la harán pues obligados o de aquella manera pero es una solución para ir aglutinando todas las viviendas en un parque y de alguna manera probablemente ese banco por lo que tendrá es que dedicarlo al alquiler tendrá que dedicarlo a vivienda de carácter social incluso retornarlas que yo me quedaría satisfechísimo de que así fuese a todas aquellas personas que en su día tuvieron que perder la vivienda porque de esos también hay que acordarse porque una ley no se puede hacer con carácter retroactivo y no olvidemos que hay unos varios miles de personas que ya han entregado su vivienda y que se han quedado en la calle o que han ido a vivir con sus familias por lo tanto sería una oportunidad para que el Estado que quiere decir economía del bienestar que se le llene la boca con tanto buenismo de que de alguna manera se acuerde también de estas personas que si no fuesen por otro tipo de organizaciones que están en nuestra cabeza pues hasta estarían pasando hambre Bueno, como es lógico en la calle no hemos encontrado prácticamente ni un solo ciudadano que no esté a favor de que se solucione este gravísimo tema de los desahucios que hoy tratamos en este al día en economía un jubilado se preguntaba hoy por ejemplo por qué se ha tardado tanto en tomar esta decisión sobre paralizar los desahucios esta era la pregunta No, yo quisiera exactamente por qué han tardado cuatro o cinco años de tomar una determinación de este tipo cuando los desahuciados ya estaban prácticamente en la calle esperando que alguien determinara esta situación resolviera esta situación porque esto es increíble ¿no? O sea que la culpa fue de los políticos fue de las personas también que no sé se metieron también en algunos casos se metieron en una compra de vivienda cuando realmente deberían de haber ido más en el camino del alquiler Bueno, es una pregunta llena de sensatez nada más hay que mirar para la persona que la hace y tiene ya una edad y ya sabe muy bien lo que es sensato y lo que es insensato miren ustedes aquí hubo un problema en los años 2004-2007 que todos la banca europea que tuvo tantos problemas o más que la nuestra fueron inyectados dinero para resolver su problema y nosotros en aquella época con un nefasto presidente que afortunadamente ya no lo es aunque sigue siendo consejero de Estado pero mejor que aconseje poco porque cuando tuvo la responsabilidad lo hizo tremendamente mal se da la circunstancia que se miraba para otro lado decía que España estaba muy bien que no teníamos y tenía razón para decirlo porque ahora voy a dar una primicia y en los años 2004-2007 España fue donde más dinero ingresó vía impuestos esto es así ningún presidente en su primer mandato tuvo en su mano tantísimo dinero para administrar y lo hizo muy mal y no vino venir los problemas y luego en el siguiente mandato ya fue la debacle porque cuando ya dejó de tener dinero y había gastado lo muchísimo que había recibido no se endeudó en el doble de la deuda que él heredó por lo tanto ha sido un auténtico desastre claro que esto había que haberlo previsto hace 4 o 5 años pero claro tenemos un presidente que de alguna manera pues se debía estar mirando a las nubes porque era lo que decía él que le gustaría hacer cuando se retirase ser no sé cómo lo decía admirador de nubes o cosa por el estilo evidentemente estaba supervisando las nubes en vez de supervisando la economía del país en vez de supervisando al banco de España y en vez de mirando para lo que tenía que mirar para el resto del mundo bueno el actual gobierno lleva un año tampoco hasta ahora había puesto en marcha una medida tan urgente como esta bueno el actual gobierno se encontró con una cantidad de dificultades tremendas y de alguna manera tuvo que poner orden a muchísimas cosas que estaban apretamente desordenadas vamos la situación con la que se encontró el actual gobierno fue tremenda no lleva un año yo creo que lleva 10 meses pero bueno ya le han montado dos huelgas mañana tenemos una en febrero tuvimos otra por el tema de la reforma de marzo de la reforma laboral es decir el gobierno está actuando con bastante diligencia pero por supuesto que siempre se puede actuar con mucha más diligencia no me cabe ninguna duda pero se encontró con un problema de sopetón tan gordo que de alguna manera en algunos casos tengo que reconocer que le desbordó hablaba este señor de los desahucios decía por qué se ha tardado preguntaba por qué se ha tardado tanto en reaccionar lo cierto es que la mayor parte de los desahucios está por venir porque claro la gente que ahora le quitan la vivienda son gente que dejó de pagar 2008 2009 2010 porque esto lleva un proceso pero los que la crisis está cada vez más más aguda así que lo peor está por venir yo estoy convencido de que todas aquellas personas que están teniendo que tienen un puesto de trabajo que no han ido al paro van a seguir pagando sus hipotecas porque precisamente de la misma manera que hubo un error cuando subieron los tipos de intereses se dieron cuenta se dieron cuenta tanto la reserva federal americana como el banco central europeo de que se habían equivocado y los bajaron al 1 y al 0 y ahora estamos con tipos de interés por debajo de cuando nos endeudamos a principios de siglo por lo tanto aquellas personas que tienen trabajo no van a devolver pero estamos hablando de que la devolución viene a ser un 3% por lo tanto si no me salen mal las cuentas pues el 3% de un millón son 30.000 por lo tanto yo no veo tampoco un problema tan grave el que tenga que venir lo que tenemos es que enderezar la economía lo que tenemos es que bajar impuestos lo que tenemos es que meter dinero en el bolsillo a las personas para que demanden bienes y servicios y empiece a paliarse el paro porque no hay más solución para todo esto que incorporar el proceso productivo a esos 5 millones de personas que son los que tienen un problema gravísimo y ahí es donde tenemos que echar el resto pero ¿cómo echamos el resto? pues de alguna manera quitando privilegios a muchísimos políticos que lo tienen quitando privilegios a muchísimos empleados públicos no olvidemos que los empleados públicos están cobrando un 30% más que el resto de los empleados no olvidemos que dentro del empleo público y ahí tiene el señor Rojo 30.000 millones de euros para recaudar lo que pasa que está tomándolo con demasiada parsimonia digamos él es como es y de alguna manera lo va llevando demasiado despacio pero yo entiendo que los empleados públicos tienen que en vez de seguir llorando como lloran tienen que solidarizarse con el resto de la ciudadanía porque ahora tenemos un problema en España que yo veo muy grave y es el siguiente ya no tenemos las dos España por mucho que algunos traten de resucitarla algunos quieran decir que volvemos a través de las dos España tenemos dos España en un sentido en que hay una España que vive del presupuesto y hay otra España que no vive del presupuesto y lo que tiene es que haber mucha menos gente que viva del presupuesto lo que tiene es que haber menos empleo público lo que tiene que haber es más servicios públicos en manos privadas porque el que haya una medicina universal el que haya una educación universal el que haya una economía de bienestar universal no quiere decir que tenga que ser gestionada públicamente puede perfectamente ser gestionada privadamente y esa es la asignatura pendiente que tiene que hacer el señor Rajoy que yo estoy convencido de que está por la labor por cierto que en este tema de los desahucios hay quien asegura que la movilización ciudadana es lo que ha dado frutos y que esa presión de los ciudadanos es por lo que los políticos se han puesto a trabajar eso es cierto o sea los políticos son personas y no me gusta decirlo porque no todos son así y no debemos demonizar a todos los políticos pero no olvidemos que los políticos son de los que viven del presupuesto y evidentemente tienen una mentalidad que el día 30 tienen su nómina abonada en el banco y otros que no vivimos del presupuesto tenemos que ir todos los días buscándonos nuestra nómina ese es un problema los políticos viven del presupuesto y como viven del presupuesto actúan a una velocidad diferente a los que no vivimos del presupuesto se nos ocurre preguntar si es el momento de comprar vivienda o mejor nos olvidamos de esto con toda la que está cayendo y dejamos pasar sin duda alguna que es el momento de comprar vivienda este año finaliza el 31 de diciembre el IVA reducido aunque probablemente continúe yo calculo que va a continuar porque va a haber un parque de viviendas que hay que sacar como sea y de alguna manera si los intereses como están ahora que están bajos yo pienso que es el momento de comprar vivienda aquel que evidentemente la pueda pagar y tenga una cierta seguridad de continuar con su puesto de trabajo el gran problema que tenemos hoy es la inseguridad que tenemos en la generación de recursos sobre todo aquellos que no vivimos el presupuesto bueno para próximos programas que proponemos Joaquín que temas pues yo creo que debemos de proponer aquello que la gente nos pregunte yo pienso que sí porque lo que podamos decirle pues puede tener interés o no y cualquier cosa que se nos pregunte seguro que va a tener interés por cierto que hay alguna opinión ya en nuestro correo electrónico de gente que propone cómo asegurar porque aunque parezca mentira hay gente que tiene ahorros y gente que tiene dinero parece mentira pero es así hay gente que todavía dispone de un pequeño mayor o menor capital y dice algunas personas cómo asegurar o cómo sacar rentabilidad a ese dinero para eso es un buen momento también para hombre sin duda alguna sin duda alguna y vuelvo a decir el refugio de mucho dinero que fue a la vivienda ahora es el momento de comprar porque se está comprando muy bajo también en el mundo de la bolsa también existen valores que están teniendo un precio muy bajo y que se supone que van a subir aunque eso es una rentabilidad variable que de alguna manera yo ahí no soy experto y tendría que formarme algunas preguntas antes de responderlas pero la bolsa puede ser un refugio pero yo creo que la vivienda sigue pudiendo ser un refugio también interesante y está seguro nuestro dinero en los bancos yo pienso que sí con toda seguridad una prueba evidente no podemos de alguna manera escandalizarnos por qué el gobierno por qué los estados ayudan a los bancos si lo están ayudando es porque están dándole seguridad es una manera de dar seguridad a todos los que tenemos 10 euros o 100 o 5 mil en el banco el banco está en Europa totalmente seguro otra cuestión es que tardemos más o menos tiempo en salir de esta crisis pero yo creo que no debemos de tener una preocupación excesiva por la seguridad de los bancos recuerden ustedes cualquier duda consulta pregunta que quieran realizar a Joaquín Mastache nuestro experto en economía la pueden hacer a nuestro correo electrónico preparado expreso para este programa que es aldiaeneconomia arroba teleasturias.com como ustedes pueden ver ahí pueden formular la pregunta que crean conveniente nosotros prometemos ir respondiéndoles en próximos programas a las preguntas que lleguen a través del correo electrónico y además también a las que lleguen como han podido ver hoy a través de la calle donde la gente tiene también muchísimas opiniones y muchas preguntas y queremos responderlas Joaquín Mastache muchas gracias por estar muchas gracias a vosotros por invitarme es un placer y a ustedes les esperamos ya saben cada martes y además en la repetición en la remisión de cada domingo también con este al día en economía buenas noches hasta la semana que viene ¡Gracias! 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 ¡Gracias!